Directamente Directamente De donde se dividen Los niños de los hombres Ariel Puro Puro Me Money Machine Cómentelo vivo Oh, da la pescadura el flow Esto es así, lo revienta el tempo Oh, oh, oh Da la pescadura el flow Agarra la pilla, la let's go Oh, oh, oh Dale mercadura el flow Esto es así, lo revienta el tempo Oh, oh, oh Dale mercadura el flow Agarra la pilla, la saca la go Dale rompe, al que estrellas la compen Ahora manda de muerta tu flompe No dejes mami que cualquiera se monte Te queda jodona Así que ponte en bedola Le mata a fumarola Le encanta lo huele charola Así que dale, te bloquee la cola Invita a la miga porque no vengas sola Oh, oh Dale mercadura el flow Esto es así, lo revienta el tempo Oh, oh, oh Dale mercadura el flow Agarra la pilla, la let's go Let's go, oh, oh Dale mercadura el flow Esto es así, lo revienta el tempo Oh, oh, oh Dale mercadura el flow Agarra la pilla, la saca la go 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 Dale, mami, rápido, ligero Tú sabes que esto es a lo tirijar De la guerra no unido, tu vestida de gala Dale, macadura, el flow Esto es vacilón, reviéntete Dale, macadura, el flow Agarra los pies, a la letra, letra, letra Dale, macadura, el flow Esto es vacilón, reviéntete Dale, macadura, el flow Agarra los pies, a la letra, letra Ok, Ariel, nothing, te lo dije Puro, duro, on the machine, ripo Y este es Ariel, porque está en lo que hace el ritmito Y está meca, ok, 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 ok Bando corrupto